Les doy la bienvenida a Maratón de Asesoramiento para Emprendedores. Estamos próximos a que comience la charla SEO para e-commerce, 5 problemas frecuentes y cómo solucionarlos. Este taller lo va a brindar Francisco Pichini. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Estoy acá, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto tenerte acá. Gracias a todos también por estar. Bien, antes de comenzar les recuerdo a los asistentes que tienen el chat habilitado para poder dejar todas sus consultas y comentarios y el expositor estará respondiendo algunas al finalizar. Bueno, ahora sí, Francisco, te doy el espacio, todo tuyo, para comenzar cuando desees. Muchas gracias. Sí, está claro. Muchas gracias, Fidel. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan en general? 5 de la tarde para hablar de SEO e-commerce. Qué manga de locos que somos, por Dios. Bueno, me presento primero un poco. Mi nombre es Francisco. Esta charla se llama SEO para e-commerce y 5 problemas frecuentes. Soy team leader SEO de BB Marketing desde este año. Me especializo en SEO para contenidos en general. Y soy licenciado en comunicación social por la UBA. Con tesis adeudada. Mi titular de tesis debe estar matándome todavía. Pobre, lo dejé recolgado. Y en esta charla vamos a ver si te quiere 5... Son 5 problemas frecuentes. No quiere decir que sean los más importantes. No quiere decir que sean los únicos. No quiere decir que sean los que te van a solucionar todos los problemas de tu tienda online. Disculpen a veces si miro para diferentes lados, es porque tengo una pantalla al lado. Decía, no, no son los 5 problemas de e-commerce, sino son solo algunos que se presentan con mucha frecuencia. Y que a su vez son relativamente fáciles de solucionar y tienen un buen impacto en el posicionamiento orgánico. Así que un poco van por ese lado. Bueno, una primera presentación si se quiere. Y lo principal es por qué hablamos de... No solo porque muchos de ustedes tienen una tienda online, sino porque el e-commerce en Argentina, sobre todo desde que estamos todavía en la pandemia, el e-commerce literalmente explotó a niveles que nunca había alcanzado, al menos en nuestro país. Con facturaciones increíbles, 900, no sé cuánto millón, un número que jamás vas a ver en tu vida. Bueno, todo eso se facturó en un solo año. Con algunas categorías que se destacan por sobrebotas, indumentaria y artículos deportivos. Indumentaria no deportiva también, como buzos y ese tipo de cosas. Y alimentos y bebidas. Nada, un detalle de las categorías en general que explotaron a raíz de la pandemia, y que seguro muchos de nosotros ya hemos pasado por la experiencia de comprar en tu e-commerce favorito una prenda o X cosa, en cualquier momento casi como un capricho, ya se toma la compra online. Alcanzó ese nivel de capilaridad, la práctica, entonces estamos en un momento muy años dorados. ¿Pero qué tiene que ver por qué estamos relacionando el SEO con el e-commerce? ¿Cuál es la relación que tiene entre ellos? Y principalmente, no es que... Algo bastante... Bueno, no, iba a decir bastante obvio, pero puede que para muchas personas no. Que el canal orgánico, hoy en día, incluso sigue siendo la principal fuente de tráfico para los distintos sitios, principalmente Google. Aunque hay otros buscadores, siempre es Google el que se lleva con sus aplicaciones, con su buscador, con sus recursos, es el que aporta a los sitios la mayor cantidad de tráfico, tanto online, es decir, gente que llega a tu sitio como offline. Es decir, gente que te encuentra en internet y que luego va a tu tienda física a hacerte la compra. Y no solo eso, sino que SEO es un canal de adquisición tan importante dentro de la estrategia general de tráfico de un sitio porque es uno de los más baratos también. A diferencia, por ejemplo, de performance o de publicidad, para decirlo más específicamente, en donde tenés que apostar, tenés que pagar por esa impresión de tu anuncio en distintos lugares. En SEO no estás pagando por ese click, aunque sí se lo puede mensurar y tiene un valor ese click, no estás pagando por obtenerlo, sino solamente al equipo SEO de implementación que lo hace, claramente. La calidad de los memes, miren ese pixelado. Increíble, cómo me gustan esos memes pixelados. Bueno, a los bollos. Problema 1, titles y descriptions pobres. Los titles y descriptions son, si pensamos un paralelismo con la vía pública, es el cartel de publicidad de tu sitio, es decir, es el título y la bajada, así como cuando vas por la calle encontrás un cartel que sobresale sobre la vereda, el title y description cumplen la misma función, podríamos decirle, es lo primero que ve el usuario cuando está haciendo una búsqueda. ¿Y qué es lo que sucede en general con el title y description? Que de hecho es un error súper frecuente que alguien se monta a una tienda y cuando vas a ver los titles y la description son cero descriptivos de qué es lo que vende la tienda o cuál es el producto que está vendiendo. Tampoco aporta información que colabore en la decisión de compra o que aliente a la decisión de compra y tampoco contiene los famosos llamados a la acción, los CTA que son comprar, venir, completar el formulario o descargate tal cosa de acuerdo a lo que vendas. Es decir, en la mayoría de los casos, quizás hay mucha gente que está yendo ahora a su sitio a chequear a ver qué dice mi title y mi description, tienen información que no sirve o está incompleta o no tiene ningún sentido para decir. Hay una serie de consejos que se pueden dar, consejos algunos básicos y que pueden ser hasta intuitivos. Si tenés el title y la description incompleta, completalos. Eso es 2 más 2, 4. Pero hay otros recursos, si se quiere, que tienen que ver con llamar la atención dentro de ese pequeño espacio que vos tenés en los resultados de búsqueda que son, por ejemplo, incluir años, incluir corchetes para llamar la atención, incluir paréntesis, mayúsculas, quizás es un poco guerra de guerrilla estos recursos, son muy spameros, podría decirse, pero a veces simplemente incluir el año corriente, estás aumentando la posibilidad de que te hagan clics, porque los números, lo pueden comprobar ustedes, haciendo una búsqueda, se destacan, llaman un poco más la atención y cuando son tantos resultados para una búsqueda y hay tanta competencia, siempre tenemos que intentar llamar la atención con todos los recursos que tengamos a mano, incluso hay algunos que no están mencionados ahí, como los emojis, nada, no es tampoco para spamear, para hacer de un title y description un conjunto de emojis y que no diga nada, pero siempre hay recursos para ingeniárselas, y también vale remarcar que la mayoría, diría que todos los administradores de contenidos te van a permitir editar esto en tu sitio, así que es algo que cuando terminemos esta charla podés ir a tu sitio e implementarlo porque es súper fácil y súper sencillo. Sobre todo implementarlo en lo que es tu home, tu página principal, y tus categorías, que es donde más te van a ingresar gente en general, me apuraría a trabajarlos ahí. También otro consejo puede ser imitar, es decir, supone vos tenés un sitio que vende perfumes, busca los mejores perfumes o comprar perfumes en Google, y fíjate qué title y description usa lo que sería tu competencia, y copiales la manera y cambiarles algunas cosas para tu sitio. Una buena práctica es copiar los titles y descriptions y adaptarlo, obviamente no vamos a poner tal cual, adaptarlo a todo buzito. Algunas herramientas que pueden servir para trabajar los titles y descriptions es el la simulación, a mí me parece muy práctica porque con eso hice esto que está arriba, ese ejemplo que lo es una redacción que yo sumé, te permite visualizar antes cómo quedaría los cambios que vos querés implementar en tu sitio antes de hacer, eso es una buena práctica, probar antes a ver cómo luciría, y si se va a cortar el título o se va a cortar la description, SEO Minion que te permite enmarcar si te estás excediendo de esa cantidad, es decir, si cuando Google muestre tu resultado, Google o los otros buscadores muestre tu resultado, ese title o esa description se van a cortar y van a aparecer los famosos tres puntitos suspensivos, nada, lo ideal es que quepa todo en el resultado y que se vea bien, que se vea claro. O el comando site que es un truco, un comando de búsqueda de Google. Problema 2, usuario desorientado en la tienda, pusimos desorientado entre comillas porque aquí quiere decir que el usuario no sabe, es decir, vos ponete en los pies del usuario, llegaste a un resultado de búsqueda que no estabas buscando esa URL específicamente, solamente te apareció en los resultados de Google arriba, o en X página pero llegaste a él y no conoce tu sitio, no lo conoce como lo conocerías vos, entonces tenés que ofrecerle siempre o acercarle siempre que puedas algunas señales de ubicación para que sepas dónde estuvo antes o de dónde vienes si es alguien que ya está navegando en tu sitio y ya lleva algunos clics hechos, que siempre es lo ideal, dónde está en ese momento y a dónde puede ir después. Si bien lo estamos diciendo de una manera muy poco técnica, esto tiene que ver con la tasa de rebote y la cantidad de páginas vistas que son dos métricas esenciales, son claves para SEO y se pueden ver desde Google Analytics si lo quieren también, si no están usando Google Analytics aprovecho para recomendárselos, hay un montón de videos, tutoriales del mismo Google para chequear, para ver, para descubrir la herramienta, les va a servir muchísimo si tienen una tienda online. Es clave porque básicamente no van a saber qué está pasando con su sitio si no tienen una herramienta de monitoreo. en general una tasa de rebote o un promedio de páginas por sesión no debería superar el porcentaje de rebote el 30%, en general es un siempre mencionar alguna métrica específica es como tomarla con pinzas porque cada sitio es distinto y de acuerdo a lo que estés vendiendo a lo rápido que lo vendas siempre tomarlo con pinzas pero en general debería estar por ahí. Nada, como para tenerlo de referencia a la hora de decir estoy yendo bien estoy yendo mal ¿qué está pasando? Esa es una buena referencia si quieren. Y lo que al menos como nosotros en Big Marketing entendemos que deberían responderse o debería ubicarse el usuario es dándose cuenta o analizando si el usuario puede responder en todo momento a tres preguntas ¿dónde estoy? ¿a dónde puedo ir? y ¿dónde estuve antes? ¿dónde estoy? lo respondés con el nombre del producto descriptivo es decir que sea lo más denotativo posible ¿denotativo? sí, denotativo lo más denotativo posible lo más descriptivo posible el nombre la URL también muy descriptiva casi siempre va a tener el mismo nombre del producto o lo ideal es lograr lo mismo y los breadcrumbs los breadcrumbs ahí son claves los breadcrumbs son es la traducción de miga de pan indican los niveles de profundidad si se quiere del sitio y el usuario puede entender rápidamente ok cuáles son hacia dónde puedo ir o mejor dicho qué tan profundo estoy en el sitio en relación a la home eso lo puede entender rápidamente si lo ofrecer los breadcrumbs y además es una salida para seguir navegando a dónde puedo ir ahí te lo va a solucionar la navegación principal es decir un buen menú en donde estén indicadas todas las categorías o al menos las categorías que vos querés mostrar de tu sitio que estén especificadas y los clústeres relacionados que amamos los clústeres si no tenés clústeres tenés que ponerlos que son los productos que se ofrecen en otras páginas de productos eso es no quiero decir clásico porque quizás algunas personas no lo sabían pero esencial siempre tenés que mostrar otros productos a veces el usuario está visitando cayudo en ese lugar no sabe bien por qué pero no era lo que buscaba y tenés que estar ahí para que ese click que ya está caliente no lo pierdas y donde estuve antes la mejor manera de trabajarlo es personalizando es decir usar las visitas anteriores del usuario para ofrecerle nuevos productos en base a sus visitas es una forma de crear no solo estás creando una sensación de familiaridad de que estás o estás tras el último interés que demostró el usuario en tu sitio sino que estás ofreciendo otro clúster personalizado y estás mejorando la experiencia de compra eso es esencial al menos esencial y es un problema que encontramos mucho en muchos sitios es en general o lo que vemos a veces en tiendas online es que está el producto ofrecido el botón de compra algunos detalles técnicos y scrollas hacia abajo y aparece el footer es como te perdiste la oportunidad y como la pregunta que aparece es y si el usuario no estaba buscando eso o si no le gustó la foto que ponenle no le gustó la foto que tenías estás perdiendo ese click por no tener un clúster ahí abajo con productos similares problema 3 urls nuevas con cada renovación de esto esto nos estamos poniendo un poquitín más técnico pero a la vez es muy muy frecuente que pase esto lo tomamos con el caso del nicho moda que es bastante se ve más claro ahí siempre en los nichos modas hay temporadas está la temporada de verano la temporada de invierno está las tendencias de primavera todo el tiempo hay renovación de stock porque te lo dicta te lo dicta ese nicho ese nicho te lleva a trabajar así y que pasa en el medio tenés o creas urls sin querer o siguiendo la lógica de trabajo creas urls que solo las vas a tener vigentes vivas vamos a decirle durante una temporada puntual es decir durante el verano 2019 vas a tener esa url y cuando sea la primavera las matás y seguís con otra eso a priori uno podría pensar bueno sí pero es lo que tengo que hacer si tengo que renovarlos cada temporada pero la verdad es que no la verdad es que no porque cada vez que vos digamos se o se trata de intentar mantener siempre en este caso las urls fijas pero siempre tener un contenido más o menos estático o no o si es un contenido muy relevante intentar tenerlo no actualizarlo todo el tiempo porque google va a demorar siempre un poco en visitarlo nuevamente en este caso intentar mantener urls fijas no matar las urls cada cambio de temporada porque vas a perder el posicionamiento perdés ese tiempo también que google tarda en indexar de nuevo tu página perdés tiempo generando los redirects y así vas a tener el redirect de la temporada verano 2018 a la 2019 y de la 2019 a la 2020 y así y así y así vas a generar un bucle gigante de redirecciones y vas a ir perdiendo la autoridad inicial entonces queda como la famosa ahí va la toronja de Bart Simpson y no vas a estar compitiendo jamás o mejor dicho vas a estar empezando de cero cada vez a la vez hay otra cosa que es verdad que es bueno los productos efectivamente se renuevan también no solo por cada temporada sino quizás estará siguiendo con el ejemplo del nicho de nuda la remera naranja escote en B te llegó solamente ese año y solamente se fabricó ese año y una vez que se acabó el stock ya no existe no está más no la vas a poder renovar pasa mucho por ejemplo también con los nichos de tecnología llega el iPhone X y a los dos años siguientes se dejó de fabricarse iPhone o lo que sea o incluso ya deja de generar interés nada pasa deja de haber stock de esos productos entonces la recomendación ahí es en principio no enloquecer o sea intentar fijar la mayor cantidad de URL que puedas y poner el foco en lo que son las categorías es decir fijar las URL de las categorías hacer que siempre sean las mismas y poder reciclarlas año a año es decir si vos tenés una estrategia de ventas donde tenés la ropa de verano 2019 la ropa de verano 2020 la ropa de verano 2021 crea una URL que sea ropa verano y luego con el title y description que vimos antes indicás que se trata de la última temporada y de esos últimos que sí que es la última temporada pero no te evitas modificar la URL la mantenés fija para no autodispararte en el pie por decirlo sutilmente es muy común lo de renovar stock y que las tiendas online no se den cuenta que al matar URLs y resucitarlas al año siguiente perdieron todo el tráfico que habían logrado generar y los enlaces también ahí lo que podés hacer si puede pasar mucho que otros equipos suponemos estás dentro del equipo SEO y te estás peleando con el equipo venta porque te dice no, esta URL no la quiero mostrar perfecto podés esconderla en el footer si querés a ese enlace como para que no pierdas relevancia o podés esconderla en algún lugar del sitio para que siga estando enlazada y no pierda esa autoridad pero no la mostrás en el menú es preferible modificar el menú temporada temporada que matar URLs temporada temporada claramente esa es una recomendación muy 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 mucho muy importante nada obviamente seguir optimizando fuera de la temporada y generarle enlaces relevantes internos y externos lo ideal como decía recién déjalo enlazado en el footer déjalo enlazada esa categoría remeras verano si es que tiene ese nombre dejala enlazada en el footer y te la olvidás hasta el próximo año va a seguir posicionando va a seguir estando pero no la mataste problema cuarto categorías muy flacas de contenido esto es súper súper común también en los e-commerce y por suerte tenemos a Google que nos está dando consejos para esto las categorías suelen tener poco contenido qué quiere decir poco contenido que cuando vos hay formas técnicas de desactivar todas las hojas de estilo y las funciones de javascript que tenés para si te quieres desnudar ver el esqueleto de tu de tu tienda online y te encontrás creo que tenía un ejemplo claro acá hay un ejemplo de qué pasa cuando a una tienda online le quitás todo el esqueleto de estilos te quedan muy poco texto en general es como no estás esto es lo que lee Google Google lee ese texto no es que va a leer tus hojas de estilo no le interesa si tu colorcito es amarillo azul o lo que sea eso es lo que va a mirar Google finalmente porque es útil el contenido es útil para la decisión de compra primero y es útil para que Google entienda mejor de qué se trata la página qué producto estás vendiendo y por qué sos la mejor tienda para ir a comprar ese producto por mencionar en una esposa en general lo que se hace para solucionar el problema de páginas con muy poco contenido es meter casi un artículo al final de las categorías o al final de una página de producto un artículo que en general no tiene mucho sentido con una tienda online en una tienda online lo que está la intención que tiene el usuario es la de comprar ese click está caliente digamos es una persona que está buscando comprar o tomar una decisión de compra o encontrar información para tomar esa decisión no está buscando informarse sí informarse por ejemplo este me parece un ejemplo re claro las plantas de interior limpian el aire no sé si es una pregunta que te sirve que te sirve responder cuando el usuario está buscando por ejemplo comprar macetas o comprar una planta como que no hace mucho sentido con la intención de compra quizás sí para un para un artículo más informativo donde intentás explicar qué son las plantas de aire por qué son buenas para el hogar quizás ahí sí pero no en una página que está destinada a la conversión a esa compra o consejo de jardín en día cómo plantar en macetas o maceteros no está bien la intención si te quiere está bien el hecho de la voluntad de agregar contenido ahí pero ese contenido no le sirve al usuario el usuario va a estar como esto me importa muy poco no lo voy a ver o capaz te lo lee pero no 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 aportaste nada en el embudo de conversión solamente tiempo de lectura que no te sirve de nada en esa instancia cómo saber si mi página tiene poco contenido hay una extensión que se llama web developer que funciona en casi todos los navegadores de ahí podés como decía antes desactivar lo que son las hojas de estilo y lo que es las funciones JavaScript para ver cuál es cuánto contenido queda en tu sitio cuando lo desnudas cuando le quitas todos los todos los adicionales todos los archivos CSS y etc y esto en general es un e-commerce típico hay página 2 página 3 el típico paginado o el nombre del uso te queda muy poco contenido en general qué hacer es decir estamos criticando un poco la idea de ok tenés poco contenido pero si vas a sumar algo no sumes cosas que no hacen a la intención de compra cosas que no colaboran con eso no subas cualquier texto solamente por tenerlo mejor trabajar por ejemplo en Q&A transaccionales en recomendaciones en tablas comparativas o en mostrar cuál es la expertise de tu tienda en esa categoría por ejemplo un Q&A transaccional es cuáles no sé cuáles son las mejores macetas para interior por ejemplo o una recomendación de mejores macetas para departamentos no sé la estoy inventando ahora con el nicho con el nicho macetas pero pensar en esas preguntas que están más cerca de la decisión de compra que algunas que hablan de cómo plantar no me acuerdo por el ejemplo pero no tenía nada que ver con algo transaccional mejores modelos opiniones de marca ahí te podés apoyar en Answer the Public que es una herramienta gratuita tiene creo que cinco búsquedas gratis al día y te arroja un montón de si se quiere un si es como un listado de preguntas relacionadas a una palabra clave por ejemplo vos le ingresás macetas y te va a sacar un montón de preguntas que se hacen los usuarios relacionados que tienen maceta con un keyword o en el mismo Google esa es una función las preguntas relacionadas a una función de Google ahí vas a encontrar siempre algo que te va a ayudar a crear contenido e incluso cada vez que desplegás y volvés a cerrar cada una de esas preguntas se se agregan más preguntas que Google encuentra entonces lo encontrás muy rápido y lo solucionas muy rápido gracias Candela recomendaciones recomendar productos en las páginas de categoría es decir ponete en los pies de los usuarios llega un usuario con algo supone a mí me pasó que compré una cama ayer y yo no sabía mucho de qué medidas quería qué sé yo no es un rubro que me interese per se como solo quiero una cama no sé cuál ahí esa pregunta que tiene el usuario en la cabeza podés ayudar podés responderla podés anticiparla con recomendaciones es decir vos como tienda online recomendar los productos que el usuario va a encontrar cuáles son los productos más vendidos cuáles son los productos más valorados por los usuarios los nuevos modelos que entraron cuál es la marca de tendencia siempre que puedas si se quiere entregar ya masticado algún insight sobre tu sector mejor para el usuario porque podés estar invocando una pregunta y vendiendo anticipando la venta promoviendo esa venta que estaba latente si se quiere de nuevo se ve como siempre hay que pensar en la intención de compra es un usuario que está pensando en comprar necesita ese empujón final ese consejo final para tomar la decisión de ese click la estable comparativa también es un contenido muy clásico las tiendas online hay muchos que lo implementan el tablo libre lo tiene un montón lo tienen Amazon tiene un montón es un contenido que sirve un montón y a Google le encantan estas tiendas estas tablas porque el usuario puede comparar atributo por atributo cuál es el producto que está viendo o cuál es el producto que más le conviene ahí lo ideal es que siempre en responsive las tablas es decir en desktop las vas a ver completas si te quieres vas a ver todas las columnas pero en mobile en dispositivos móviles tenés que hablar con el desarrollador o hablar con una persona que administre gestión en el administrador de contenido para lograr una versión responsive es lo ideal y autoridad es mostrar la autoridad que tiene tu tienda en el sector o categoría es decir ¿por qué te debería comprar a vos en este producto que es muy importante para mí como mi cama ¿por qué debería comprarte la voz y no y no volver a googlear y encontrar otra? ¿por qué? ¿hace cuánto vendés camas? por ejemplo respondeme ¿cuántas ventas llevas hechas? ¿qué opinan tus clientes de vos en este sector? siempre que puedas darle transmitirle confianza al usuario de que vos sos el mejor lugar para comprarlo también es una intención transaccional y estás sumando un contenido que puede colaborar en la decisión final de compra eso es clave en resumen suma contenido siempre que puedas pero intenta que tenga sentido para el usuario no le sumes cualquier cosa que no le interesa saber en ese momento o para ese momento no le sirve y el último es quizás también un poquito más un poquito técnico que es cómo controlar o mejor dicho no controlar sino cómo gestionar los mensajes fuera de stock esto cuanto más grande sea tu tienda menos control vas a tener sobre los productos fuera de stock es decir tenés no sé invento un número tenés 10.000 productos no vas a poder controlar cada vez que un producto está fuera de stock y reponerlo inmediatamente no vas a poder entonces para lo que te sirve el SEO ahí es un poco emparchar esa situación o no generar terrores culpa de ese fuera de stock ¿por qué? porque los usuarios cuando supone vos te quedaste fuera de stock hoy pero tu página va a seguir indexada en Google tu página va a seguir figurando y los usuarios van a seguir llegando ahora van a aterrizar en una página donde no van a poder hacer lo que venían buscando hacer que es comprar o al menos ver otros productos porque tu producto va a estar fuera de stock y probablemente tengas un mensaje ya configurado fuera de stock no vas a poder hacer la compra es decir frustraste ese clip el usuario va a estar que se yo que está pasando yo venía por algo y no lo encontré entonces hay dos si se quiere dos consejos que se pueden sí dos consejos que hay que aplicar para trabajar el fuera de stock y que no sea un problema sobre todo cuando tu tienda va siendo cada vez más grande primero va a tener el estatus de cientos si habrá stock en el futuro de ese producto es decir se te acabó pero sabes que la semana que viene te vuelve a entrar ese vino ese perfume lo que sea mantener el estatus 200 es decir decile a Google esta página está ok y no tiene ningún error ese es un mensaje 200 para decirlo muy poco técnico mantenerlo indexado crear un mensaje personalizado fuera de stock es decir que no se encuentren con un mensaje simplemente el producto que estás buscando ya no existe intenta personalizarlo pensá que el fuera de stock es lo que se llama un punto de dolor un pain point es decir es una frustración que puede tener el usuario en tu sitio esto es muy de UX en los pain points es como evitar esas situaciones que le creen frustración al usuario podés ofrecer una suscripción cuando vuelva a estar vuelva a tener stock ese producto mostrar productos similares lo que hablamos de los clusters antes por eso son tan importantes los clusters ustedes solucionan un montón de necesidades con una sola implementación y actualizar los feeds de productos para quitarlos sin stock a esto me refiero con los feeds que tenés en la home en general y si tenés los productos recomendados o algunas categorías así en general en la home quítalos de ahí sin stock para que el usuario no vaya a ese producto que no va a encontrar eso sí va a haber stock en el corto plazo digamos corto plazo estamos hablando de una semana dos semanas ya si me decís seis meses ya seis meses sin stock no es que en el futuro va a haber porque nada se entiende seis meses es demasiado ahora si no habrá stock en el futuro inmediato ahí lo que tenés que hacer es redirigir la página mejor dicho la url del producto que se quedó sin stock lo podés redirigir hacia la categoría principal es decir supones si se quedó sin stock tu producto que es remera roja spot en B con lunarcitos redirigila a la categoría remera que es la que dejamos fija antes se van armando los conceptos la categoría que dejamos fija antes es la que tiene que recibir esa redirección del producto que quedó sin stock eliminarle los enlaces internos es lo que decíamos antes de actualizar los feeds es decir si no tenés si tenés ese ese producto en algún feed del sitio quítalo de ahí para no seguirle generando enlaces porque no tiene sentido enlazar a una página con redirect vas a mandar a alguien y luego un redirect a la nueva página no tiene lógica el redirect es justamente para no perder ese tráfico algo que hablamos también con las urls es no perder ese tráfico que ya tiene esa url y transmitirle lo más que puedas a las categorías nada es una es una suerte de no ya que existe un trabajo y hay un trabajo posicionándolo no lo desperdicies podés aprovecharlo todavía bueno esos fueron los cinco consejos si se quieren no son los más no son los más importantes no son los más los principales no son los únicos son solamente cinco cinco errores frecuentes que se ven en un montón de lados y probablemente si tienen una tienda online y la revisan diez minutos van a encontrar que les falta alguno y aprovechamos también para compartirles algunos recursos esto creo que después la PPT les puede no sé que me confirme la moderadora pero si esta puede compartir ah genial si podemos acercar todo el contenido queda grabado de la clase genial ahí les quedan algunos enlaces las checklists para revisar si tu tienda online está cubriendo esos errores frecuentes el simulador que vimos antes para ver los titles y description para previsualizarlos SEO Minion para ver la extensión Web Developer que es la herramienta con la que podés suspender algunos recursos de tu sitio y ver qué tanto contenido tiene o no y Answer the Public que te sirve para encontrar preguntas de los usuarios que podés usar para crear contenido en tus categorías o en tus páginas de productos y que no sea tan flaca y preguntas en general me queda que cede un poco la palabra Trinidad y creo que hay un montón de gente escribiendo si querés podemos iniciar ese momento de de preguntas yo tengo algunas que fui rescatando la primera es la siguiente cuál es el problema más frecuente por el cual se abandona una web mi web tarda en cargar unos segundos porque las imágenes son pesadas y eso la preocupa no recuerdo quién fue quien hizo la pregunta esa es la primera pregunta sí hay una actualización de Google no me quiero poner tan específico igual muy reciente que tiene que ver con la performance del sitio para decirlo en criollo es qué tanto tiempo qué tan pesada es tu página y qué tanto tiempo tarda en cargar ahí lo primero que te recomendaría es a tus todas tus imágenes probablemente las tengas en formato PNG para ser tan pesadas pasalas a JPG y comprimilas hay un montón de herramientas para comprimir online comprimilas cuanto menos pesen obviamente sin perder calidad no que de repente tengas una imagen que sea puro pixel poner el formato JPG comprimilas lo más que puedas y volvelas a subir probablemente tu sitio pase a funcionar más rápido y creo que ahí te va a servir hay una herramienta que se llama Page Speed Insight es decir para en argentino bruto es página velocidad Insight Page Speed Insight ahí podés correr una URL de tu sitio sea la home o cualquiera y ver que te arroja un puntaje de qué tan rápido o qué tan pesada vamos a decir es tu página web haría esa prueba como testé a la hora sin haber cambiado nada modificar todas esas imágenes cambiarle el formato y volverlo a probar a ver si mejoró tu puntaje eso sería la recomendación más muchas gracias Francisco vamos si querés con la siguiente cuál es la mejor herramienta para rastrear las clasificaciones de SEO o ranking el posicionamiento supongo que se referirá herramientas hay un montón y te diría que nunca te cases con una herramienta en general las más clásicas si se quiere son SEMrush HRS hay otras también pero yo creo que con esas dos ya estás bastante bastante bien y si estás no sé si sos de una agencia o trabajas por su cuenta pero podés la herramienta sola digamos si vos vas y compras la herramienta puede salir algo cara creo que está como 100 dólares o 200 dólares yo te recomendaría que googlees lo que es SEO Conjuntas y elegí alguno de esos servicios SEO Conjuntas son muchas herramientas ofrecidas por una sola persona las vas a compartir con muchas personas pero te sale mucho más barato y vas a tener acceso a muchas más herramientas de las que podrías acceder pagando una sola yo recomendaría eso excelente también preguntaron si se puede agregar un artículo en Tienda Nube y que nunca vieron la posibilidad en Tienda Nube entiendo que no pero lo que podés hacer es crear en WordPress o en algún administrador muy de los que hay gratuitos WordPress es muy barato de hecho hay templates gratuitos y podés comprar un nuevo dominio y un nuevo hosting por muy poca plata y montar un blog que esté enlazado dentro de tu Tienda Nube actualmente creo que al menos de lo último que tengo información no permite agregar contenido más allá de la descripción de producto Tienda Nube sí permite los detalles del producto cambiar los encabezados y demás pero si vos querés por ejemplo desarrollar un artículo o algo de ese estilo la recomendación sería crear un dominio nuevo digamos por en tu Tienda se llama mimarca.com te creas un blog que llega blog mimarca.com o que tenga ese nombre para que se siga identificando de quién es y lo dejas enlazado en el menú ahí vas a tener como a nivel de experiencia de usuarios como que se estuvieran juntos y estás tirando enlaces hacia tu Tienda Online en el blog lo cual es bueno y ahí por ahí en el caso de Tienda Nube muy bien muchas gracias la siguiente pregunta dice si quiero hacer un contenido en dos canales uno blog directo desde el sitio dos el contenido replicado del artículo en Medium Google puede castigar el anuncio en SEO ¿en dónde lo voy a copiar en el texto porque es compleja a guardar a ver creo que tenían dos canales blog directo desde el sitio no no lo va a castigar porque son dos dominios diferentes uno es Medium y otro es Tuglo son dos dominios separados pero Google no lo va a castigar lo que sí no tiene sentido que hagas es que sea exactamente el mismo texto intentá cambiarle un poco las palabras cambiarle un poco el título cambiarle la imagen etcétera y diría que si querés hacer contenidos para dos canales te diría que no vayas a Medium porque le viene pegando con las apps de Google elegí otro el blog está bien pero no sé pensaría pensaría si querés en hacer en hacer como es publicaciones de invitados es decir hablar con otros blogueros de tu mismo nicho por suponer si vendés vino hablar con otros blogueros de nicho para crear un artículo ahí que posicione y un artículo que tenga un enlace hacia tu sitio si querés hacer una estrategia de contenidos por varios canales diría que antes de tirarlo a Medium porque de hecho Medium va a tener hasta probablemente tenga un atributo en los enlaces que se llame No Follow entonces no te va a servir de nada ese contenido ahí como va a posicionar todo muy lindo pero a lo sumo te va a servir a nivel marca pero a nivel posicionamiento en los resultados no te va a servir nada más por hacer algo en tu blog directo y algo en un blog de invitado ayudaría eso Perfecto y la última pregunta y les agradecemos a todos por su atención ¿Es mejor eliminar los comentarios negativos o dejarlos en las publicaciones? Depende si tenés solo negativos yo creo que el problema excede a SEO si tenés solo comentarios negativos de 10 comentarios 9 son negativos y quizás tenés un problema que le excede a la estrategia de posicionamiento yo soy partidario de que todo sea lo más realista posible ¿Qué quiere decir realista en el sentido? Deja un mix entre los comentarios que te hacen quedar bien parado y algún comentario de un usuario descontento o que no sea 100% positivo yo lo dejaría también porque siempre es sospechoso ver 5 vieron esa puntuación típica de los usuarios de 5 estrellitas o 1 estrellita siempre es sospechoso que haya 5 estrellitas todas puntuadas todos usuarios votando por 5 estrellitas es como raro así que si podés hacer un mix que sea lo más realista posible yo apostaría por eso obvio siempre dejándote bien parada no te vas a pegar un tiro en el pie claramente pero dejar alguno que sea que lo haga lo haga natural además porque es contenido gratis lo de los usuarios es está buenísimo incentivarlo porque es contenido que generas gratis no estás haciendo nada solamente es contenido que generan los usuarios y lo generan todo el tiempo está buenísimo aprovecharlo perfecto bueno ahí estamos recibiendo comentarios muy lindos muy buenos gracias a todos por estar quedaremos fascinados con esta charla de verdad excelente y gracias a ustedes por invitarme e invitarnos a TV Marketing que nos vamos a dejar a TV que nos ha teams que nos ha que nos ha